Conta, 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 conta ¿Cómo está? Torre, lleválo, porque está muy bueno, va Vale, vale, vale Quédate ahí nomás, quédate ahí, Timon, no vengas Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 J ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! yo mañana termino a las 10 y esta no creo que también decime que es lo que querés hacer y vemos boludo a la mañana, a la media y eso no porque es el día de la madre claramente pero después no se que es lo que querés hacer ¡eh! ¡eh! ¡no, Frank! seguimos ¡portes! ¡está bien! ¡portes! ¡portes, pusses! ¡pues marketolls! ¡pues mal! 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 Y allá está más tapado, si acá es terribles, presionado, impresionante, tengo que ver. Sí, mal. La de rato corre de vientito, pero... No te quise molestar, ¿viste? Por si las dudas. Qué quilomo nos metimos ese día, ¿no? Así que va de rato a ti. ¡Fuego! Se me vinieron todos. ¡Ay, basta! ¡Venímoslo! ¿Está en respuesta? Sí, está todo. ¡Cállos! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¿Bújalo? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Vamos, Robote! ¡Bien! ¡Pisos! Nos limpiamos un poco Pero anoche no puede No se, en una caminada donde los bolos nos pegaban robas Salís y la comida, algo bueno Pobres somos nosotros, Poco no ¿Cuánto hoy se de Millonaria? Hoy se está haciendo todo gorda Gracias ¡Juego! Vale, vuelve Bien, vale ¡No pasa, Toto! ¡No pasa! пользов´� Hey, sigo! Sí... Ronaaaa Si, pero mañana salgo a las 20 y hoy llevo a las 23 Hoy salgo las 23 y llevo a las 24 Osea las 2 Es el tema No sé, boludo, como quieras jugar Vamos viviendo Qué onda mañana, cómo estar en Panorama Rápido, 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 dale, toquemos la pelota Rápido, rápido, rápido Dale, dale Juego 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 Vale, atrás Juego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, vuelta! ¡No, no! ¡No! ¡Vení el arco! ¡Te juro pensé que era afuera! ¡Ven, centro, flotos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Llego! Corte! ¡Ven! ¡Fronta! ¡Fuera! ¡Fuera! Dale! ¡Ven! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡No jueguen por la remera! ¡La remera! ¡Ahí estamos! ¡Lucho! 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 ¡Lucha el suelo! ¡Vento! ¡Vento! ¡Eh! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Sale! 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 ¡Más rápido! ¡Come, come ahí, Lucas! ¡Come! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no, no, mejor este esta parejo pero no para tener largo claro lo blanco lo filmo siempre entonces una vez que filmamos acá son amigos de acá y siempre vienen los sábados entonces yo como vengo acá siempre están pero para tener variedad porque si no siempre está lo mismo calo pero no hay viento si no? se mata esto si la verdad que si ahora esta bien pero me imagino mas hay que preparar se me es algo medio a la chapa y nunca agarro nada tengo que estar todo el día acá viste hay que estar todo el día acá viste si es una paz ahora en vez de coco viene la piba si dice que viene mas tarde coco si y viniste el sábado pasado? sábado pasado si o no? no 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 a eso no sábado pero creo que cumplí algo sábado pasado si vine de 5 a 10 vine el sábado pasado vine tarde con la niña learned ¡Bien! 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 ¡Bien!